En relación a eso, nosotros vemos o queremos pensar que cada partido es independiente, o sea, el próximo partido, aunque sea contra el mismo rival, es otro partido, es otra batalla. Entonces, sí nos pesa una derrota, como sea, ya estamos calificados, vamos contra ellos otra vez, como sea, es doloroso, a mí no me gusta perder. Entonces, sí estamos mentalizados en que esto no puede seguir pasando, a pesar de que estemos calificados, tenemos que ganar el próximo partido y otro de playoff también. Mira, se dijo ahorita, no importa si seas primero o segundo equipo, en Mayas no nos importa si eres primero o segundo equipo, siempre tienes que hacer tu trabajo, de hecho, por ejemplo, nosotros en la línea defensiva no hay primer o segundo equipo, todos jugamos por igual, porque tenemos esa confianza entre nosotros, y yo creo que también para los receptores, para cualquier unidad no hay segundo equipo, porque debe de haber esa confianza entre nosotros, y pues bueno, también nos ayuda a cada jugador para descansar, para poder agarrar aire y el siguiente vez que venga a hacer lo mismo. Pero pues, yo creo que, no sé, no sé qué les pasó a los otros chicos, a los dos jugadores que me tiraron, ¿no? Pero bueno, ya eso lo tenemos que arreglar para las siguientes prácticas, para el siguiente juego, y mentalizarnos que tenemos que cerrar esta temporada adelante.